Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Este miércoles la entidad perdió dos pacientes más a causa de COVID-19 originarios de Salamanca y San Luis de la Paz. La entidad acumula así un total de 10.998 muertes a causa del virus. De acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Salud de Guanajuato, también se registraron 38 nuevos contagios en la entidad, predominando en los municipios de León, Salamanca y Guanajuato capital. Así se llega a un total acumulado de 132.786 casos durante esta contingencia. Permanecen en toda la entidad, 358 casos activos con posibilidad de contagiar y 946 más en investigación. Empresarios de León que organizaron y vieron el debate entre candidatos a la alcaldía consideraron que el formato permitió conocerlos más, aunque solo hicieron promesas. Ismael Plasencia Núñez, presidente de la Concamín Bajío, quedó sorprendido por el estilo del debate. El presidente de Coparmex León, Héctor Rodríguez Velázquez, comentó que los candidatos prometieron sin explicar de qué forma realizarán sus proyectos. Y durante el debate, tras varias intervenciones de la candidata Alejandra Gutiérrez, algunos empresarios como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Luis Gerardo González, aplaudieron, pero también el resto durante las respuestas correctas de otros candidatos sobre datos del municipio. Para el anfitrión y presidente de Coparmex, Héctor Rodríguez, además aseguró que cualquier demostración de apoyo, el gremio tiene la libertad como cualquier ciudadana. Para evitar que algún tianguista despistado se instale en este día que se celebra la Virgen de la Luz, la Dirección de Comercio y Consumo implementó un operativo desde el martes por la noche. Fabricio Ibarra, director de la dependencia, aseguró que desde las 10 de la noche de este 18 de mayo, los inspectores estarán vigilando que no lleguen tianguistas y el operativo durará hasta la noche de este miércoles. El funcionario afirmó que al momento no hay situaciones relevantes, aunque seguramente al cierre del día pudiera haber infracciones. Agregó que para esta ocasión, al igual que en el 2020, no se otorgaron permisos a los comerciantes para instalarse y únicamente se llevó a cabo una misa a las 12 del mediodía sin vendimia. Aseguró también que los comerciantes trabajan en otros tianguis o en la vía pública y es un ingreso adicional el que generan para esta celebración. Finalmente adelantó que la próxima festividad importante es el jueves de Corpus, que tradicionalmente es en junio, por lo que próximamente entablarán diálogo con el arzobispado para establecer el protocolo y evitar aglomeraciones. Chaca todos los detalles en nuestro portal, puedes hacerlo también a través de todas nuestras redes sociales y mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.